Ok chicos, el día de hoy vamos a reaccionar a nuestro queridísimo Escanor Ahora verás por qué me dicen el Beto Suge Y desde ya les digo que se ve muy muy bien Pero antes de comenzar, miremos rápidamente sus habilidades y su pasiva para tener una idea de cómo funciona En primer lugar tenemos sus habilidades, las cuales se ven bastante bien, la verdad Ya que su primera habilidad, básicamente, es como tener la ultimate del primer Dawan, ok? Va a tener daño de muerte, pero el daño de muerte que va a infligir este Escanor va a ser a un solo personaje Va a tener la tasa crítica multiplicada por 2 Y aparte tiene daño infligido de 1.2% por cada 1% de HP restante del Escanor Y si no me equivoco, también del daño adicional, o sea, del daño que ha hecho este Escanor O sea que su primera skill está muy bien Y su segunda habilidad ya es un daño en área, el cual posee la pasiva de Mad Flame O sea que anula el poder de defensa y la tasa de resistencia del enemigo Y aumenta el daño de perforación por 2 Y si, como pueden ver, este Escanor va a poseer la gracia de Mael O bueno, su propia gracia de Mael El cual básicamente le va a aumentar el HP máximo y la defensa crítica en un 10% Yo hubiera preferido mil veces que se ataque Pero bueno, se agradece Ah, y claro, ahora que lo pienso, lo ultra malo de esto es que este Escanor no se va a porivar con otra gracia O sea que no se va a activar la gracia de Tarmiel Rojo si es que se lo colocamos Ni tampoco la gracia de Sariel Rojo Una lástima, la verdad, una lástima Y por otro lado tenemos su pasiva que sinceramente es mucho, pero mucho texto Y se lo resumo de la siguiente forma Al inicio del turno Escanor va a poseer la pasiva llamada Sol Ardiente ¿Ok? El cual va a aumentar el daño fligido con las habilidades de Objetivo Único Y aparte va a ser un daño adicional equivalente al 30% del HP máximo del Objetivo O sea, básicamente esto está hecho para hacerle bastante daño a los personajes que poseen bastante vida ¿Ok? Y aparte, este Escanor no va a poder recibir daño que supere el 50% de su HP máximo O sea, es básicamente otro Rey Demonio pero sin el Argus O sea, que probablemente lo puedan guachatear en el primer turno No lo sé, es una teoría Además, cuando este Escanor se muera va a otorgarle el Sol Ardiente a sus aliados O sea, que les va a aumentar el daño Y como se esperaba, este Escanor por cada aliado específico O sea, de raza humana y pecados capitales Se va a estar aumentando un 5% de estadísticas básicas Y aparte, por cada aliado que se muera Va a aumentar sus estadísticas relacionadas con el ataque en un 20% No les digo, una locura de personaje Y bueno, por último tenemos su Ultimate Que por alguna razón tiene mucho más texto que la pasiva ¡Ven Marvel, moderaste, moderaste! Que bueno, también se lo resumo de la siguiente forma Básicamente la Ultimate Vamos a shotear, ¿ok? O muy probablemente voy a shotear Incluso estando 1 de 6 Y lo interesante de esta Ultimate Es que posee también una pasiva extra La cual le va a estar reduciendo la vida desde un comienzo a los enemigos Un total de 30%, ¿ok? Pero ojo, limitado a 300.000 HP Tipo, no hay más, no le tuvo miedo al éxito Pero ojo, esto a 6 de 6 Muy probablemente, estando 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6 Se da mucho menos, obviamente Y aparte, va a estar aumentándole el daño a su segunda skill de Escanor Y si algún enemigo llega a la reducción máxima del 30% del HP O sea, 300.000 Su carta en área le va a hacer mucho más daño ¿Ok? Pero buena Mucho texto Chicos, primeras impresiones del nuevo Escanor Y ojo que nos enfrentamos contra el meta actual ¡Puñetazo! ¿Epa? ¿Epa? ¿Y esta animación? ¿What? ¡Ey! ¡Qué pintudo! Nah, gente, iniciamos bien, ¿eh? Iniciamos muy, muy bien Y, ey, la animación que tiene el Escanor en el campo de batalla no está nada mal Ojo, cartita en single, no, en área de nivel 2 ¡Uy! A ver, no quitó la gran cosa, la verdad Pero quitó buena cantidad de vida En el primer turno, que la guerra aquí es el peligro ¡Ojo! A ver cuánto aguanta el Escanor ¡Carta en área! ¡Uy! A ver, pues sí, le quitaron buena cantidad de vida No lo vamos a negar Pero bueno, miren, sinceramente me gustaría que lo maten al Escanor Para ver, pues, la pasiva esa que cuando se muere, ¿no? Estaría interesante Ok, eh, cartita en nivel 1 en single target Contra el rey demonio Bueno, le hago un pixel Y... ¡Qué lindo, mi papucho! ¡Qué lindo! Chicos, no sé ustedes, pero esto literalmente me hace acuerdo a 100% Al primer Dawan que hemos tenido en el juego ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué lindos recuerdos! Pero, hey, no hay que cantar victoria Miren que Gelda sigue viva Esa Gelda, como muchos saben, es muy, muy peligrosa Eh... ¡Uy! No, cuidado, hermano, casi me lo matas ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Gelda mala! ¡Uy! Gente, lo que le quita a Gelda no es poquito Nah, ¿pero pa' qué? Pa' mí, hasta ahora, se me está haciendo un muy, muy buen personaje Hasta ahora Eh... ¡Ojo! ¡Cartita de nivel 3! ¡Uy! Nah, gente, la animación ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué? ¡El Pixel de la Vida! ¡Oh! Chicos Digamos muy en cuenta Y muy importante De que si literalmente no hubiera sido por el daño de muerte Esa Gelda Hubiera seguido viva Nah, 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 nah Nah, chicos Más bien se murió Más bien se murió La era de Gelda Ha terminado ¡Uy! ¡Ojo! ¿Carta de nivel 3? ¡No, hermano! ¡Casi me lo matas! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero nada Va a acabar esto épicamente Con la Ultimate de Xkanon ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Bellece y chulada de personaje! Bueno, chicos Ese fue el primer PvP que se lanzaron Y más bien Y por mucha, mucha suerte Se lanzaron un segundo Pero ahora Se están enfrentando En un Mirror Match Repito, esto de la animación del comienzo Se me hace muy muy pentado Que buen toque de parte de Nethmarl Se lucieron, me saco el sombrero Ante ellos, pero bueno, mire, sinceramente Aquí me hubiera encantado mil veces Que se hubiera enfrentado Tiendes Humanos Versus Tiendes Pecados, ahorita hemos visto como funciona Tiendes Pecados, pero Tiendes Humanos La verdad es que me interesa bastante Bastante, bastante, bastante Ok, cartel de nivel 2 En Aria Como hace rato, ojo Pa, 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 pa Ahora no sé por qué, pero quitó más Este escano, y cartel de nivel 2 ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡No! ¡Se lo one shoteó en el primer turno! ¡No, chicos! Mi mayor terror Del comienzo del video Se ha hecho realidad ¿Puede one shotear al escano en el primer turno? ¡No, qué triste! A ver, ojo, mire que este Si me olvidas, posee la pasiva del escano ¿Ok? Son dos cartas de nivel 2 Quita buena cantidad de vida ¿Para qué? Demasiada y... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Cierto! ¡Cierto! ¿Verdad que cuando se muere el escano Le quita el 50% de vida A los enemigos? ¡Oh! ¡Nana! ¡Qué locura de personaje! ¡Qué locura! O sea, tipo, aunque maten al escano Y la cagan Probablemente si tu enemigo Tuvo suerte con el RNG Y sacó cartito en área A nivel 3 Ya valíte 3 hectáreas de chorizo ¡No, no, no, no! Tipo, igual se me hace muy bueno, ¿eh? Eh... Así literalmente nadie decide Quién gana la partida Teniendo más sed y todo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojo! Chicos, ahí teníamos un 40% de aumento De ataque Cuidado Yo sinceramente creí que Íbamos a one-shotear Pero... Pues no, ¿eh? Igual que tomamos buena cantidad de vida Pero sí, no se los voy a negar Estaba rogando internamente Que hice los one-shote Les que soy muy fan de les, canon Pero bueno, a ver Ojo, eh... Carta en single De 3 ¡Tatatata! ¡Uy! Vuelo al tomapucho Y... Ojo, la pasiva Ojo, la pasiva A ver, pues, la quita Pongate ahí ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! Estando full vida Miren cómo se quedaron Nada, ¿se imaginan que la... 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 La vuelca Nada, la hubiera sido una locura Hubiera sido una locura Estaba muy bien Hubiera todo muy bien Pero... Pues nada, gente ¿Para qué? Tipo, se me hizo un muy buen personaje No mega ultra roto Ni nada por el estilo Sinceramente Pero está muy bueno Está muy bueno Nada, mi papucho Lo llevo en el Cora para siempre ¡Qué buen personaje! Pero pues nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Les haya entretenido Que es lo muy importante ¡Ah, ey, ey! Rápido ¡Qué buena animación! Que le metieron a mi papucho Agradecido con el Marvel Para darle este tremendo cariño Al papucho de los papuchos Pero pues nada, gente ¿Qué les puedo decir? Nuevamente Se me hizo muy buen personaje No se me hizo algo mega ultra roto Por ahora Recuerden que estas son primeras impresiones A veces los taca-taca Obviamente Mueven cositas Para hacer lucir el personaje A veces se equivocan A veces no En plan A veces en plan bien A veces en plan mal Si no me equivoco En la salida del Meliodas Fue algo así Que la gente decía No se ve la gran cosa ¡Meh! Pero ¡Ey! Miren Sigue vivo hasta ahora Entonces ¡Cuidado! Así que Pues nada, gente Como siempre Déjense en los comentarios ¿Qué opinan de este nuevo personaje? ¿Piensan lanzar por él? ¿Piensan no lanzar por él? Al primero que diga Que no va a lanzar por el Meliodas ¿O qué opinan de este personaje? ¿Qué es lo que creen que ustedes está bien? ¿Qué está mal? Este Nah, gente Miren también esas de aquí Ey Está muy buena Literalmente Son doble skin Del escanor flaquito Como le queda Y al escanor papucho Todo gigante Nah, nah, nah Está bueno Le echaron ganas Le echaron ganas Bravones, maravones Cuando le quieren echar ganas Le echan ganas Pasan de contratar a 5 peces Para que laburen A que sean 7 Bien Pero bueno Como decía ¿Qué estabas diciendo? Pero bueno Si nada más hay que decir Yo me despido Se me cuidan Se me bañan Adiós Saaté, saaté, saaté Saaté, saaté, saaté